Bienvenidos a Deeper los guía a lo inexplicable, hoy vamos a investigar la anomalía de Gravity Falls número 82 Este sujeto Wow Wow Que tanto te da risa pendejo, si yo te voy ganando Imbécil, olvidas que Patroclo se puede convertir en el gallo más chingón y eso basta para ganarte Tendremos que forzar la entrada Niño vete de aquí antes de que Patroclo mató a un niño La ventaja es que podremos empezar con el especial de año nuevo, ¿cómo revivir a un muerto? Eso que putas tiene que ver con año nuevo Hagan de cuenta que el jueves pasado me estaba chacaleando hasta que Dexter Gustavo Eso ya lo sabemos, ahora pasa a la parte de revivirlo ¿No tenías un libro de hechizos? Dexter, no dudes de mi intelecto La buena noticia es que si lo podemos revivir Y la mala Es que solo podré transferir su alma a otro objeto Bueno, ten esta chingadera que no quiero ¿Qué es eso? Es un Pokémon Y ahora revivir al niño Chicos vamos, soy yo Así que sí Matamos a un niño y pasamos su alma a un Pokémon Y pensar que es de las situaciones más normales en la serie Pero por alguna razón de la vida Apareció el dios Anubis de la muerte a retarnos en una batalla Pokémon ¿Qué mierda? Y ahí estaba yo Junto a Dexter Gustavo y un Pokémon con el alma de un niño Dexter desconfiaba sobre nuestra victoria Así que le dije Ah, niña de poca fe Muy bien, Viper Aviéntale un tabique ¿En serio? No creo que sepas muy bien cómo funciona Pokémon ¿Ves que funciona? Au, tus pixeles son filosos Viper, pégale un putazo a ese sarcófago Su chillido de dolor dejó aturdido al sarcófago Cállate a la verga Dexter No tienes que explicar todo lo que pasa Ahora pégale otro putazo hasta que se caiga de mi pinche casa Mi papá desconfiaba en mí por hacer tan peligrosa la casa Pero por fin dio sus frutos Frente a todo pronóstico, Viper demostró lealtad A pesar de que fuera nuestra culpa Que ahora se quedará en la forma de un Pokémon Él nos salvó de Anubis Y es por eso que lo voy a adoptar Porque se ve que no tiene familia ¡No, no, we!